Hey hola que tal amigos de dentro de la tienda pues con la novedad de que ya tenemos el cibercafe listo de aquel lado vamos a dar un leve tour de como nos quedo todos los movimientos que hicimos que estamos remodelando aquí y vamos a ver primeramente pues tenemos aquí el área de la papelería que ya conocen aquí hay unos estantes, aquí algo navideño, la tele alguien me preguntó ahí que oye te vas a quedar sin tele no aquí está la tele, vamos a prenderla, tenemos easy y el internet que tengo es de 20 megas quizás después lo aumente a 50 y nunca prendió esa televisión pero ahí está, así tenemos ahí va, ahí está prendiendo, bueno este estante pues lo forré con papel lustrina para no pintarla aquí el área, esta mesa quedó despejada moví ese de la coca, lo movimos de allá de Puanca, la coca para acá mi área de taller de reparación de computadoras, algo de Barcel, ahí está mi mesita para reparar aquí está el área del mostrador donde atiendo ah, me llegaron unos jerseys, y aquí revolví en Manemps y algunas paletas, el pan de canasto y de este lado tenemos a Sabritas, bueno se ve algo oscuro pero aquí está Tía Rosa, Bimbo, Marinela, Gamesa y algo de abarrotes y vámonos al área de Ciber Café cambiamos recuerden los refrigeradores para acá de la Pepsi y de la coca y ta 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 tan, ta ta tan, aquí está el área del Ciber Café ahí está Ciber Café, así nos quedó vamos a prender un foco, a ver si se ilumina ahí se iluminó un poquito aquí tenemos posters de youtubers uno de la nueva película que viene de Pokémon aquí tenemos dos equipos nada más para empezar y este es el más rápido que lo vendo, que nadie quiso pero aquí está, si se animan aquí está y aquí está este otro y aquí nos acompaña Homero Simpson y mi área de revistas ah, aquí está la revista de cómic de los Simpsons también uy algo de historia aquí de México viaje por historia de México viaje por historia de México eh ponerse al día jeje y aquí estamos afuera con precios viejos y anuncios viejos posters de Fortnite también le instalamos el Fortnite también le instalamos el Fortnite jeje aquí está, mira ahí hay dos click mira, ahí nomás si tienes tu cuenta te logueas ahí para jugar Fortnite jeje aquí tenemos el área de Leo que hicimos con los refrigeradores de la Lala el último vídeo uno que hicimos ahí puse algo de Lala pues ya no lo tengo aquí escondí mira este es para poner cosas ahí puse el Lala ahí pero aquí está un refri de la Pepsi de agua que quitamos para poder poner el ciber y el de Lala lo escondimos acá mira, está vacío acá está yo aunque hago esos fueron algunos movimientos que tuvimos que hacer para que nos quedara el área de Ciber Café disponible para trabajar y pues estos son los avances aquí dentro de la tienda por eso no hemos subido el vídeo porque hemos estado muy ocupados pero pues como les digo están informados aquí estamos y no les cuento qué pasó